¿Y a usted le han gustado siempre los animales? Bien. ¿Le han gustado mucho los animales? ¿A usted? Siempre ha tenido perro. Yo todos los animales me he gustado. ¿Pero siempre ha tenido perro? Siempre ha tenido perro. Siempre ha tenido perro. No pero que tu madre tenía también. ¿La violeta? Sí, sí, sí. ¿Qué animales había aquí en el pueblo, en la época suya? ¿Animales? ¿Animales? No, animales había. ¿Domésticos y bravos? Díganos así, nos dice los animales bravos que había. Aquí los animales había de todos. Bueno, animales de estos bravos, no. Siempre hubo por allá. Había muy poquitos y ahora hay muchos. Pero también había lobos, tío. ¿Había qué? Lobos. Y ahora no hay ningún. Le hicieron una canción o un poema al tío Juan Díaz. El tío Juan Díaz, valiente. ¿Cómo era esa? Bueno, ya no sabía cómo era esa. El año 1940. Mataron un lobo intervierto con todas las clasicas herramientas. Le enseñaba los dientes. Le enseñaba los dientes. Y se le echó, ya lo metían los pisas. Se pasó. Se fue, era un terreno. En el 1940. Mataron un lobo intervierto con todas las clasicas herramientas. Porque luego movido por un triste herido. ¡Buf! Y llegaban ahí a un, a un... donde hubiera ovejas que eran capaz de matar todas las cabías. Sí. Sí, yo me acuerdo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí. ¿Y qué más animales había? Pues las vacas también había. No sabía de los barribatos. Pero, tío, su oficio principal fue, luego, una, bueno, una época. El del corcho. Usted era representante con San Vicente de Alcántara. Bueno, tuve ido con Pablo. Tuve ido con Pablo. Y yo llevaba la ESO de aquí. Porque San Vicente tenía mucha relación con Cedillo. Y usted era representante. Bueno, la cosa es que San Vicente me parece que era lo más consciente con su padre que el dinero. Con su padre. Porque la Catalina estuvo por ahí con su licencia. Aprendiendo no sé qué. Sí. A José. Y la Catalina estuvo muy siempre por ahí. Y ahí pude ir a coger a eso con Pablo. Luego sube yo también porque me voy a comer los catalanes. Ah. Los catalanes y vine a comprar cosas aquí en San Vicente. Y una vez aquí. Paul, el pariente, el madereseño. Sí. Trabajaba con unos catalanes. Que tienen una fábrica de coche, y las pasas de tapones, y esas cosas son de Cataluña. Luego vinieron de decir, pues, a mí a los catalanes, que podían ser de gente. A ver el coche, y de comprar la pava, o comprar el distrito, y también teniendo cuatro mil tíos. Y se utilizaban solo tapones. Sí, pues me dieron 20, 30 mil pesetas, para hacer bien y compramos. Sí, pero luego se las dio una pava y pava y no me las dio. Vaya negocio. Y luego yo me dirigía a comprar falca. Ah, ah, falca aquí. ¿Qué eran los trozos de calcorno que te quedaban? Después de... La leña que cortaban, y luego se pelaba por el aixo. Esto le llamaban palo de calcorno. Y yo, a lo mejor, yo la pagaba a uno que tenía. El kilo, de falca. ¿Postando mojarse? No les contaba que tenían un tanto por eso. Había muchos camiones de falca para su licencia. No les contaba que hay una pava. Había que haber que agarrar. Ah, mío que... Yo la abré como burro. Con bácter. No hay gente. Común. Habrá y le habrá, ahí le habrá loco y todo. Y tú me sabes lo que grabar, ¿no? Ah, sí, sí. No sé si siempre que lo sabes lo que grabar. Sí, sí. No sé si siempre que los hay que grabar. De acuerdo. Dame los barbechos. mover la tierra para sembrar, arreglar la tierra para sembrar, con los muros, con el arado romano, con el marido de otra manera, con el arado romano lo hacían, era el arado romano el que se utilizaban para labrar, el arado, el arado, yo he sido mucho el arado, me tocó un chorro de pecho por su pecho, era una rollecita grande, yo llegué hasta sembrar, a sembrar, porque era que se sembrara, era la tierra que estaba, ya lo trabajaba, y para sembrar mejor con un arado de palo, todo de palo, solo una oreja delante, que era de hierro, luego ya venían unos mercaderos, llegaban de la punta, sacaba la vuelta, volvía hasta que vas, llegaba de la punta, volvía a pasar así, estaba, 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 no andaba, no andaba, estaba, estaba andando, así comía suco. ¿Y luego ya cambió el oficio de agricultor por el de...? Cuando viene una cosa abajo de la agricultura, la agricultura viene abajo, pasa como de las mazaras. Porque aquí nos llevábamos dos meses, nos dejó como de las mazaras. Esa va abajo y es arriba. Lo que tuve seis años que era yo que llevaba la maquinaria. Bueno, que llevaba la maquinaria a todo el rato. Cuando empezó la obra esta, vino todo a cerco ya. Claro, es que cambió el sistema también económico del pueblo cuando vino el Pantano. Exactamente, ya se vio donde me muro, ya se vio donde me vaca y ya se vio donde ustedes. Porque entonces no quedaba un olivo por coger, no como ahora. Y todo el mundo tenía aceite por todo el año, porque no tenía olivo y cogía de otro, que fuera tepias o fuera como fuera. Pero después ya vino el Pantano y hoy queda por ahí la aceituna y no hay que me coja. Esa es una por aquí en una en una. Es como por ahí arriba que está la aceituna gorda. Esa es una que es como en particular, ahora se va viendo un olivo gorda. Esa es una gallega. La que mejor aceite tiene es... La aceituna pequeñita, la negra. La aceituna más fina que hay es la aceituna gallega. La gorda es diferente. La cristal es más, 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 más baja. Y la cordillera es un poquito más fina. Luego está la manzanilla, que también es fina. Pero como la gallega no hay nada. La mayor parte era la gallega, la que se... los olivos de aquí eran de la gallega. Aquí o acá es toda gallega, como en Portugal, toda gallega. Y la aceituna, que no me se acuerda, que estaba mucho la barrera. No estaba... Porque en ese río había niños de olivos. Y ahora, mira, ya están los olivos de la gallega. ¿Y cómo se hacía la aceituna? Este año... Este año... Este año... Tío, cuéntale cómo se hacía el aceite. La elaboración del aceite, desde que dejaban la aceituna... Y luego te llevabas ya con las rampas. Arrando y sembrando y vendiendo. Si andabas dos años y entraba en el trigo, para luego no como hacías. Es un terreno nuevo. Solo un malo condicionado. Si se te hacía a diez, ya era un buen año, sin que se saliera una panera de trigo. Tío, ¿y usted se acuerda de lo que se hacía? ¿Se acuerda del sindicato? Que se emigró mucha gente al padre... Ahí, cuando fue del sindicato, también llevó un fracaso al pueblo. El sindicato era una finca que se la dejaron a las personas del pueblo para... Esta finca la vendó el sindicato. Una asociación que se hizo. Y la vendó. A la marquesa dibujada. Pero luego vino Juello Valenzuela ese, después de que se encontró. Y ahora estaba cenada, que teníamos cenada. Eso me contó mi sueldo. Que fue por lo que se fue luego al País Vasco, porque... El sueldo era luego del sindicato. El sueldo era el medio guardo. Andaba ahí. Sí. Pero a lo mejor le permitían también sembrar, ¿sabes? Una vez era mi padre. Que mi padre también, aunque era guarda, podía sembrar él. Para su sueldo. Porque su sueldo era el guardo del sindicato. Porque yo iba al santeo. Porque las mujeres de la bellota. Porque las mujeres de la bellota, ahí las revisaban. Eh, mañana la bellota. Tum, 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 tum. A lo mejor iban bien. Porque era la mujer de la bellota. Mañana iban otra. Cuando aquella escuela noche venían a ayudar a la casera. Luana. Mañana la bellota. Pero pues le echaban más que eso. Porque ahí la bellota, la finca, no lo partían para los vecinos, como todos. Pero ¿se la daban regalada a la bellota? ¿La daban regalada al pueblo? La finca la tenía el pueblo arrendada. Ah. Y eran los socios y les acompañaban la bellota. Eh. Pues nosotros ya las exportaban a las fincas. Tío. Y las de Arnauca que había ahí, pues eran de los socios. A lo mejor tenías ocho ovejas o nueve, cada socio. Tenías cuatro cabras o cinco, de los socios. Por la primavera metían vacas ahí de los socios. Pero salía pagando X. Cada día. Por tenerlas ahí. O pasaba ahí de las costaneras que la llevaban. Tío. Y el corral del consejo, ¿por qué se llama...? El corral del consejo, esto era porque... Eso era porque el ganado que andaba por ahí suelto, el guarda que había de la deza, lo cogía y lo metía allí. Entonces había un guardián que guardaba los vecinos de todos. Eh. O pesaba la punta de arriba del pueblo, con un caracol. O, 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 o. Y yo... Le soltaba el vecino tuyo para la calle. Tenías el corral de calza, porque todo el mundo tenía corral de calza. Y soltaba el vecino a la calle. Y aquel pastor venía, uno del alto y otro de atrás. Venían delante, recogiendo los vecinos. Los cogían a todos juntos. Luego los llevaban a la tarde. A el pescarón. ¿A beber o a quién los iban allí a lavarse? Los que eran allí todos los días para bañarse las perras, para... Comiendo conchas, comiendo lo que sea la pesca. A la tarde, los llamaban los cochinos. Venían uno del alto y otro de atrás. Y los cochinos en el medio. Pero llegaban allí las cuatro. ¿Sabes dónde estaban las cuatro callezas? Sí. Acabían el pescarón. Acabían el pescarón. Acabían el pescarón. Ahí les daban la larga los cochinos ya. Ahí se sentaban los cochinos. Los cochinos salían corriendo todos. Los parimos de la saco, cada uno para su casa. ¿Sabían dónde tenían el pescarón? Todas en su casa, ¿eh? Todos iban a su casa. Llegaban a la casa. Si estaba o no estaba eso, empezaban pujando la puerta. Se despistaban, ¿eh? Cada uno en su casa, pero corriendo. Por eso decía mucha gente que decía. A ver si llegamos al pueblo con las caballerías antes que suelten los cochinos. Con las caballecinas de cochinos. Todos iban derecha a la casa en el ramo. Porque el cerdo era el animal principal que... Todo el mundo tenía un cerdo en casa. Claro. Tiene un corral. Todas las casas entonces tenían un corral. No sé cómo era el caso de Movera o el que se hace. No tiene un corral. Porque tampoco había bates, ¿eh? Entonces no había bates, ni había duches. ¿Y dónde se hacían las necesidades? Pues al corral. Junto con los animales ahí. Para el corral de octubre como quedaba al corral muchas veces. Cuando salían de la calle, al corral se pisaban todo. Esto era... No existía papel higiénico. No había nada. Ni papel ni leche. Una piedra. ¿Qué? Eso es todo verdad, ¿eh? Es verdad, ¿no? Sí. Sí, yo también lo he usado, tío. Bueno, se ha puesto el agua, ¿cuándo? Pues en el 60 y... El pantalón es en el agua, se ha hecho en el 65. Pero el agua no yo también está en el 67 seguramente. O más tarde. Cuando empezó la obra allá, pues cuando empezaron primero poniendo, el agua solo aquí. Luego hay que empezar allá por robarte y tal y tal y tal. No. El corral era el... Todo. Pero...